Tercer y última pelea amateur, luego viene la pelea profesional. Tres rounds de dos minutos por uno descanso. Y tenemos en el rincón azul de Marcos Paz a Esteban Almeida. En el rincón rojo llega del boxing Julio César Vázquez de Navarro Raúl Piturro. ¡Vamos Piturro! Es árbitro el sobrio Jorge Alvarado. Tres rounds de dos minutos por uno descanso. Último combate amateur de la noche, luego viene la pelea profesional. La institución es el etérico. ¿Cómo? La institución es el tema etérico. Vos primero, campeón. Ahí está, a la derecha. Ahí, ahí está. Vamos Pico y forma. Ahí, ya, ya, ya. A ver, tenga la distancia, la distancia. A ver si. Portito, portito ahí está, ahí estamos. Ahí está, sí, sí. Vamos, portito. Sí, caminando, caminando, caminando. Cierrese más, cierrese más. Ahí está. Paramos cuando se quiera. Derecha de la zapata, ahí está. Fíjate, fíjate. ¡Vamos! 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 ¡10 segundos! ¡Miré! ¡Ahí! Levanta cada derecha! ¡Vamos! ¡Estamos por arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sáquenle izquierda! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Defendencia… ¡Mira usted! 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 ¡Mira usted!